¡Vito Mirada! ¡Vito Mirada! ¡Vito Mirada, chicos! ¡Qué nervios! Chicos, iniciamos con el tercer episodio de esta serie, muchachos. Les pido que, por favor, la sigan apoyando. Los dos primeros han tenido apoyo. les está gustando, puede ser que esta serie tenga mucho mucho valor, ya que sería larguísima, ya que sería bastante larga, son cuatro temporadas, no vamos a hacer tantos episodios, ya lo dije, vamos a tratar de ir resumiendo, hoy vamos con el tercero y sé que los dejé en el suspenso, con un suspenso, con algo como un poco que tal vez los haya dejado un poco molestos en el video anterior, porque no supimos qué pasó con el penalti, teníamos un penalti por cobrar y ver si podríamos avanzar en la Carabao Camp, así que hoy lo veremos, apoyo por favor, se los pido, poderoso like, no olviden ver el reconstruyendo con el Ajax que también está increíble y se viene reconstruyendo con el Barcelona esta misma semana chicos, así que sin más, Let's Play y juiciositos a mirar todo el episodio chicos, todo el episodio porque está increíble, tal vez lleguen más fichajes, no lo sé, ya veremos, los dejo con el video, continuemos. Bien, otra vez por la vía de los penaltis chicos, no puedo creer, esto es una locura nuevamente, los penaltis nos dan el paso en la Carabao Camp. Estamos tapando bien los penaltis y si estamos cobrando bien, ya vamos mejorando, ya voy entendiendo cómo es la dinámica de los penaltis chicos. Miren esto, veamos la repetición, perfecto. Muy bien, continuemos. Chicos, partido contra el South Fork City, considero que es relevante este partido porque este fue el equipo que ustedes pidieron, uno de los equipos, bueno, estos dos equipos fueron los que pidieron para este modo carrera, para que el señor Rooney lo dirigiera, bueno, no dijeron que el señor Rooney, pero pues sí, sí dijeron que cualquiera de estos dos equipos debería ser el elegido para este modo carrera, pero en este caso obviamente fue el Mark Camp, que es mi equipo favorito de la cuarta división. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos escogido, ya tenemos resultados importantes y creo que el equipo está bastante bien. ¿Qué pasa? Muy bien, pero se elevó muchísimo el balón, chicos, Wayne Rooney no lo puede creer, qué locura dice Wayne Rooney. Sí, brutal. Vamos, 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 no puede ser, que había entrado. Este delantero está interesante, porque, bueno, lo veo que le pega bien el balón, veo que ha mejorado. Ay, miren, qué buen balón, qué buen balón y no puedo creer que te lo hayas tragado, muchacho. No puedo creer, miren, qué buena asistencia. Bueno, se lo tiraste al portero. Definitivamente no hay nada que hacer. Tiro con Rosca, a ver. Uy, cuál es. Ay, 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 ay. Qué bien está tocando el Morecam, chicos, está tocando bastante bien. Pero se están cometiendo errores a la hora de definir. Final del primer tiempo. Iniciamos el segundo, porque el Sanford City, la verdad, estamos jugando mucho mejor, pero no estamos definiendo. No sé, Carbonero lo veo embolatado. Hoy no fue Rose, Rose está en descanso. ¡Ay, por fin, chicos! ¡Qué sufrimiento! ¡Ay, por Dios! Muy bien. Este señor me está dando mejor resultado, está jugando bastante bien. Miren esto. Aquí se va. Lo intenta, lo intenta y al final lo logra. Sullivan, vamos con Oates. ¿Cómo se pronunciará? Oates. Oates. Bueno, como sea. Ojo, que el técnico empieza a mover el tablero. Perfecto. Cambio táctico. Y el Sanford está conociendo el power del Morecam. Bueno, aquí también estuvo un pase bastante bueno. ¡Uppale! No, te dejaste ganar el cabezazo. ¿Qué clase de defensa eres, muchacho? Se dejó ganar el cabezazo, miren. Anticipar. Miren, el balón era tuyo, muchacho. No, 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 no. Vamos con Carbonero, porque... ¡Ay, qué golazo! ¡Qué gol, 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 gol! Nuevamente este señor. ¡Qué bien le pegó, muchachos! La titularidad de Rose empieza a ponerse en peligro. No sé, no sé qué va a pasar con Rose, porque este señor está brutal. Miren esto. Cómo se acomoda y cómo le pega de bien. Cómo le pega de bien. Miller está haciendo maravillas y creo que no lo voy a agotar. Bueno, Rose está esperando por salir. Ya ha calentado, pero hombre. Tiene dos tantos en esta tarde. Entonces, no sé. Qué tan conveniente sea sacarlo. ¡Oh, Miller! ¡Ay, Miller, 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 Miller! ¡Ay, qué pasó, Miller! ¡Police, Méndez! ¡Uy, no, le pegó mal, Miller! ¡Ay, Dios! No puedo creer esto, Miller. Muy bien, muy bien. ¡Uy, bien! Carbonero. Carbonero intentándolo. Vamos con este señor Sutton a ver qué pasa. Esa pelota buena, cuidado. Muy bien. ¡Ay! ¡Criston intentándolo también! 88. Vamos ganando tres punticos importantes. ¡Vamos, Miller! Vamos, Miller. Vamos, Miller. ¡Excelente! Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Bien, muchachos. Creo que finaliza esto y con esto también el video. Esperemos en el siguiente episodio. Revisaremos tablas. Veremos qué tal va la cosa. Veremos cómo va la tabla de goleadores. Y veremos... La tabla de la liga va de la siguiente manera. Vamos en un cuarto lugar. 25 puntos igual que el con Chester. 30 puntos lleva el Mansfield Town. Y nosotros iríamos a por el Brackford City, que lleva exactamente 29 puntos. Podríamos acercarnos bastante. Vamos a simular este partido. Ahí tenemos la previa. La previa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se ve esa previa? Ahí, miren. ¡Excelente! Tanner, 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 Tanner. Perfecto, chicos. Veamos cómo vamos a enfrentar este partido. Nos faltaría este y uno más. Miller. Vamos con este señor. Y Carbonero. Que, hombre, ¿tiene minutos? Claro que sí. Va a tener muchos minutos. Así. Perfecto. Vamos a enfrentar este partido, chicos. Nos vemos en el terreno de juego. Chicos, quiero decirles que ya solucioné el problema de los dorsales. He decidido darle el 10 a Olives, al francés. Y también he decidido darle el 7 a Carbonero. Como pueden ver ahí, ahí lo alcanzan a anotar. Y por último, darle el 9 a Rose, como también se puede anotar ahí perfectamente. Creo que Rose se lo merece. Tuvo mejores, bueno, ha tenido anotaciones, aunque, bueno, tenemos otro delantero centro que está haciendo las cosas bastante bien. Pero, pues, hombre. Decidí así. Veamos a ver qué pasa. Si Olives, perdón, si este señor... O, vale. Si este señor Rose nos decepciona. Olives con el 10, porque pues siento que debe ser el armador de juego, ¿no? Bueno, con el 11 de la visita. Bradford City. Si logramos sacar una victoria, ya saben, entonces eso significaría que... Bueno, podríamos acercarnos al segundo lugar de la tabla. Al tercer lugar, tal vez. Por último, recordarles o decirles que se simularon ya varios partidos. Se simularon varios partidos y las cosas van regular, regular. Excelente, vamos, Olives. Qué buen disparo, pero por fuera, chicos. Olives con su número 10 como organizador de juego. Excelente. Gol, 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 chicos, Rose. Demostrando por qué tiene ese 9 y no sé por qué oprimí el botón de omitir la... La repetición. Lo siento, lo siento, pero bueno, que siga el fútbol. Ya vamos ganando 1 por 0 en este momento. Vamos tal vez escalando al cuarto, al tercer lugar de la tabla. Una pequeña sustitución, Olives, que se agota bastante, chicos. Se agota, se agota muy rápido. Y hemos metido a Jack Neck. Vamos, Rose, 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 Rose. Golazo, Rose. Rose, Rose, diciendo soy el 9 que necesitaban. Y definitivamente el señor Rooney no se equivocó al obsequiarme este número, pero este gran número que lo único que representa es responsabilidad, representa goles, representa triunfos. Eso es lo que representa ese número 9. Y Rose, obviamente, lo tiene muy, muy claro. Muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien. No recibiste bien el balón, muchacho. La dejaste picar y por poco se va por un hack trick. Muy bien por Rose. Está teniendo un partido estupendo. Final, final, chicos. 2 por 0. Victoria importante ante el Bradford City. Y vamos con el último partido de este episodio. Ya veremos en el calendario cómo van las cosas. Muy bien, chicos. Aquí podemos ver la victoria contra el Bradford. Este fue un empate. Walshaw. Aquí también tuvimos un empate. Por aquí tuvimos otro empate. Hemos tenido hartísimos empates. Contra el Norwich City por Carabao Camp. Hemos perdido 3 por 0. Eso quiere decir que eliminados. Contra el Salford, pues bueno, ya hemos ganado. Y contra este Northampton tenemos una victoria. No sé, voy a avanzar en el tiempo y veamos a ver qué sucede con estos partidos. Pues bueno, son complicados. No, no, no creo. Esperemos a ver qué sucede. Chicos, vamos a jugar este último partido de este episodio. Como visitantes, quiero que vean aquí lo que ha pasado. Bueno, los partidos que se han simulado. El del Bradford, lo hemos jugado. Hemos simulado el Colchester 2 por 1. Ganado. Y 3 por 0 le ganamos a este Forest. Vamos a este partido. Ahora mismo con esto remataríamos el video. Nos vemos en el terreno de juegos. Una tarde bastante négara, digámoslo así. Para, bueno, opaca más bien. Pero que con buen fútbol podemos mejorar. Esa es la idea. Rose como titular. Vamos a enfrentar este equipo que, pues hombre, vamos en el segundo lugar de la tabla. De lograr conseguir un resultado aquí, podríamos rozar el primer lugar de la misma. Un palé, chicos, por poco. Por poco. No, 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 chicos. Estamos jugando supremamente mal. La verdad es esa. Y, bueno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Carbonero. Carbonero, 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 Carbonero. No, 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 no. Qué mal centrado, Carbonero. Primera llegada del club. ¡Upa! Por poco. Primera llegada y mal, mal. Rose totalmente embolantado al final del primer tiempo. No lo veo por ningún lado. A Rose. Y bien. Continuemos. No veo a Rose bastante conectado, así que lo voy a dejar descansar. Ha tenido muchos minutos últimamente. Vamos con Miller a ver que Miller nos puede ofrecer algo, chicos. Ay, miren, 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 miren. No, ay, qué gol tan ridículo, chicos. El gol más patético de esta serie acaba de llegar y fue de Miller, porque sí. Pero patético, patético. No creí que entrara. Yo creo que hasta la misma CPU debe estar diciendo, pero cómo es posible. Esto no debería haber entrado, miren esto. Dios, sí, señor. El señor Miller. Minuto 60 le regala tres punticos momentáneos a nuestro. No more cam. Chicos, esto realmente... No sé, no sé, está complicado. Ay, qué salvada. Muy bien el portero, chicos. Wow. Qué salvada. Salvadota. Redentora. Falta. Penalti. Claro que sí. Vamos, Scootbird. Vamos con este señor a ver qué pasa. Claro que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No perdamos los estribos. Ahí, a ver, a ver. Muy bien, muy bien. Muy bien cobrado. Perfecto, chicos. Ahí está Carbonero haciendo una aceleración curiosa. Y el colombiano anotando por fin golecito porque estaba embolatado también Carbonero. De lo más relevante del club. Jugador que se supone va a ser de 100 millones. Se supone que va a llegar a valer 100 millones. No lo sé. Vamos, Yagny. Excelente. Vamos, 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 vamos. Carbonero, Carbonero, Carbonero. ¡No! ¡No, no, no! No dejen rebotar el balón tan feo. Lo dejaron rebotar mucho, chicos. Lo dejó ir el balón, lo dejó picar y se le fue el gol. Chicos, finalizamos. Nos vemos en el próximo poderoso like. Ya saben, apoyen el video. Muy atentos porque se viene el Barça en su reconstrucción. Y esperemos que hagamos cosas importantes con ese club y con este también. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!